Donostia San Sebastián es una de las ciudades más llamativas de Europa, un núcleo urbano que con una población cercana a los 186.000 habitantes, destaca por su gastronomía, sus playas, su cultura e historia. Un espacio único que os recomendamos visitar en todo viaje a Euskadi. Pero encontrar un alojamiento bueno, bonito y con buen precio en Donostia San Sebastián no siempre es sencillo, menos aún en época estival. En este sentido, hoy os queremos presentar una muy buena opción para alojarse en la capital guipuzcoana. Este establecimiento se encuentra situado en el corazón de la ciudad, junto a la parte vieja, el urumea y las playas, una ubicación estratégica que nos invita a descubrir esta increíble ciudad. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de Youtube para descubrir todos los espacios y experiencias que recomendamos en Euskal Herria. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!